Hay ocasiones que el gran corazón del ser humano nos sorprende, pues muchas veces hemos pensado que no lo tiene, pues con tanta maldad y demás creemos que solo existen cosas malas, sin embargo después de ver este video nos damos cuenta que no es así, que al contrario, hay personas de buenos sentimientos, rescatan a perrito de ahogarse y ahora se vuelve marino. Dentro de las horas pasadas, un video se hizo viral en las redes sociales, pues por un lado vimos a un perrito el cual mostraba una angustia y miedo, se encontraba recargado en una pared sosteniéndose de una estructura de metal, la mitad de su cuerpo se encontraba dentro del agua, lo que al parecer si seguía así, en pocas horas podrían pasar cosas peores, sin embargo aquí fue donde aplicó que el perro es el mejor amigo del hombre, lo que ocasionó que unas personas rescatistas fueran tras él, pues al parecer estaba a punto de ahogarse. En un video que circula por redes sociales, se puede observar el momento exacto en el que un par de hombres arriba de un bote salvan a un perro que se encontraba en la esquina de un edificio, parado en dos patas mientras el agua le llegaba al pecho. Resulta que un par de hombres recorrían el área a bordo de un barco de color azul para ayudar a las personas que se habían quedado atrapadas durante la inundación. Durante su trayectoria, se encontraron con este perrito de color miel cuyo rostro mostraba angustia y miedo. De inmediato, los hombres se acercaron en el bote hacia el homito que se encontraba recargado en la pared, parado en dos patas y sosteniéndose de una estructura metálica, pues el agua le llegaba a la altura del pecho. Los rescatistas primero se ganaron la confianza del canino y posteriormente lo ayudaron a subir a la pequeña embarcación. Una vez arriba, el perro se mostró aliviado, pero eso no quedó así, pues a partir de ahí y al ver que si el perro hubiera tenido unos dueños, no lo habrían dejado de esa manera, los marinos decidieron hacer algo al respecto y quedárselo. Por lo tanto, la marina lanzó una convocatoria para que la población participe y envíe las propuestas de nombre para el nuevo miembro del órgano. Le damos la bienvenida al nuevo integrante del Cuatro Patas a la Gran Familia Naval, que fue rescatado por personal naval en días pasados. Ayúdanos a ponerle nombre. Envíanos tu propuesta al correo redes sociales arroba semar.gov.mx. No olvides agregar tus datos de contacto. Se lee en un comunicado de la marina en su cuenta oficial de sus redes sociales. La institución también compartió un video con los miembros que rescataron al perrito, en el que revelan que fue tal su sensación que estuvieron a punto de llegar a las lágrimas. Se le dio servicio médico veterinario. Lo encontraron muy asustado, deporable, con hambre. Daba hasta ganas de llorar, dijo el teniente Demetrio Feria Cruz, de la quinta zona naval, y del cual al parecer su vida cambiará. Pues no solo tendrá un amo, sino muchos amigos en la marina. Y sin duda será muy feliz. ¿O ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Pero espera, antes de irme, quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento, que sin duda a ti te encantarán. Así que recuerda, Tu Cosmópolis, yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.